La existencia de la visión La existencia de la visión es un fenómeno que experimentamos diariamente y que es la base del cine. Cuando entra una imagen a nuestro sistema visual, incluso después de que esta imagen ha desaparecido, todavía seguimos viéndola durante una pequeñísima fracción de tiempo, pero que hace que la podamos enlazar, en el caso del cine, con la imagen siguiente. En este caso, nuestro mago está aprovechándose de la persistencia de la visión. Josh gira la moneda de modo que brille con mucha intensidad justo antes de colocarla en la mano. Es decir, cuando Josh cierra la mano sobre la moneda, la moneda ya no está allí, pero nosotros seguimos viéndola durante una pequeñísima fracción de segundo que ayuda a que luego, cuando la moneda desaparece, nos parezca imposible y mágico. Tanto magos como neurocientíficos utilizamos una terminología común que es la del foco de la atención. Y como su nombre indica, quiere decir que la atención funciona como un foco. Aquello a lo que prestamos atención se realza y a lo que no prestamos atención disminuye. Cuando vemos la mano con las cartas, naturalmente esperamos que este truco va a tener algo que ver con las cartas que se presentan. Entonces nos ponemos a leerlas, a intentar memorizarlas, quizás les prestamos atención. Dada la manera en que nuestro cerebro implementa nuestros mecanismos de atención, es que al prestar atención a una región concreta del espacio visual, lo que hacemos es suprimir el resto. Incluso cosas que en principio nos parecerían tan llamativas o que nos sorprenderían no percibir, que puede ser que una mano tenga un sexto dedo. Pero para nuestro cerebro, esta información representa una distracción y por lo tanto se suprime por completo. Este truco tiene que ver tanto con nuestras expectativas con sobre cómo nuestro cerebro responde a las claves del movimiento. Bueno, eso es una mano, eso es dos, eso es tres. Y eso es cuatro. Ok, vamos a ver cómo lo hicimos. Te he dado una buena mano, en realidad una muy buena mano, son cuatro reyes, pero dices que me querías ganar, así que... lo hice. Cuando presenciamos un reparto de cartas, esperamos que se repartan de la manera habitual, es decir, desde la parte de arriba del mazo. Josh no lo está haciendo de esta manera, está repartiendo algunas desde la parte de abajo. Pero nuestro cerebro, en primer lugar, está engañado por nuestras expectativas previas, pero además por el movimiento del pulgar que Josh va realizando sobre la parte de arriba del mazo. Cuando existe un movimiento implícito, importante, en nuestro campo visual, el cerebro asume que este movimiento que se implica es, sin embargo, un movimiento real. Y esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, estamos jugando con un perro a tirar a la pelota y en un momento dado hacemos que se la tiramos, pero no lo hacemos, nos quedamos con ella y el perro sale disparado a por la pelota. Lo que está haciendo Josh es, al mover el pulgar en la parte de arriba del mazo, está creando esta ilusión, este movimiento implícito y nuestro cerebro lo toma como movimiento real.